Hola, mi nombre es Jimena Reyes, trabajadora social sector 2, vengo a invitar a los vecinos de la comunidad de Cuchipuy para el día miércoles 24 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde irá un equipo de salud desde el sector 2. El equipo que conformará este operativo será médico, quien realizará consultas de morbilidad, consultas espontáneas, enfermera, quien realizará los exámenes preventivos del adulto mayor para personas mayores de 65 años, la TENS y la nutricionista, quienes realizarán los EMPA, exámenes preventivos para personas menores de 65 y mayores de 20 años, pueden ser hombres y mujeres. También nos acompañará la clínica móvil, ya compuesto por la dentista, quien realizará evaluaciones, atenciones de urgencia y evaluaciones dentales. También iré yo ya para todas aquellas personas que tengan algún problema de previsión de salud, que estén bloqueados en FONASA, que no tengan FONASA o que simplemente tengan alguna consulta social, alguna consulta de salud mental. Así que el día 24 de agosto estaremos en la Escuela de Cuchipuy desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas, esperando a la comunidad para que pueda recibir su atención y para conocernos.